Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gio, a ver si nos da tiempo. ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. ¿Qué cosa esto de Stephen King y de Dead Zone? Así es, Javier. Cuántas coincidencias. Muy, muy buenos días. Pero bueno, ahí está ya la explicación. Y yo creo que hoy toda la gente va a ver en la serie, ¿no? Por lo menos ese capítulo, ¿no? Exactamente. Vamos a ver el capítulo 14. Sí, está bueno retomarlo, ¿eh? Es una buena recomendación. Así es, Javier. Pues ahí está. Vamos a verlo. Y por otro lado, Javier, ¿qué te parece este video que, bueno, compartió Bella de la Vega? ¿Quién es Bella de la Vega, Javier? Bueno, pues es la esposa de José Ángel García. José Ángel García es el papá de Gael García Bernal, Javier. Y aquí ellos compartieron un video que dieron a conocer en TikTok, Javier, donde prácticamente su cuarentena se la pasan como bailando y de esta manera. Vamos a verlo. Vámonos riendo. ¿Qué es Gerundio? Y lo mejor es que él no pierde el tiempo, ¿eh? Javier es hacer a su mujer y disfruta lo que tiene que disfrutar. ¿Mi hermano? ¿Qué bien? Bueno, no voy a comentar nada. Discúlpeme la gente que está en radio. Le sugiero que vea este video y usted saque sus propias conclusiones. Lo único que me queda es mandarle, pues, un abrazo enorme al papá de Gael. ¿Y a Gael también? Así es, y a Darío, ¿no? A todos. Y a Darío. Y a Darío también. No, pero dice, la cuarentena. Y precisamente ellos pusieron, así vimos la cuarentena, Javier. Y digo, ellos se casaron el año pasado, si no me equivoco. Javier, el papá de Gael tiene 69 años. Sí. Bella de la Vega tiene 36 y justo Bella es la que presenta todos estos videos a través de sus redes sociales, donde la verdad se la pasan muy bien. Pues sobre todo él, me imagino, ¿no? Bueno, ella también. Este, en fin. ¿Qué más, Gio? Lo vamos a subir más tarde. Sin comentarios, ¿verdad? Sin comentarios, sí. Tengo un minuto, Gio. Pues rápidamente, Javier, vamos a presentar la imagen del video que vinimos a conocer ayer de un hombre que lamentablemente, bueno, metió el dedo en un helado en un supermercado, Javier. Bueno, ya se identificó quién es este hombre. Ahí estamos viendo la imagen. Y, bueno, este hombre se llama Dani Benítez, Javier. Él y su novia fueron los que hicieron esta situación tan lamentable de meter el dedo en un helado y después devolverlo ahí en un supermercado. Pues ojalá que las autoridades se pongan en contacto con él, Gio. Ojalá, Javier. Un abrazo, Gio. Gracias. Abrazo y buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx